La ola de intenso calor ya está provocando una baja en las ventas. Héctor Rodríguez López, presidente de la Cámara de Comercio, explica las razones. Se bajan las ventas de alimentos, de muchos productos, muchas mercancías, se baja la venta. Prácticamente algunas excepciones como son los que venden líquidos, agua embotellada, refrescos y similares. ¿Es en general o nada más ciertos alimentos? O sea, ¿dejamos de consumir mucho alimento? En términos generales sí. Hay ciertos productos que no, como digo, como el refresco, las bebidas alcohólicas, esas sí se mantienen o aumentan en algunos casos. Ciertos productos de la canasta muy básica, tablas como el huevo, y ciertos productos no bajan tanto. Pero en términos generales, lo que es abarrotes, productos de limpieza, cárnicos y demás, sí bajan un poco las ventas. El frío nos hace consumir más para mantener nuestro calor corporal. El calor es todo lo contrario, ¿verdad? Sí, pues es la recuperación calórica que le llaman ahí los médicos, ¿verdad? O las reservas calóricas que nosotros instintivamente hacemos para poder sobrellevar los fríos. Y en tiempo de calor consumimos mucho más líquidos porque nos da sed y automáticamente los que son alimentos sólidos los dejamos de consumir un poco. ¿Y ya se está registrando ahorita ante estos últimos 10 días que hemos tenido ya en estas temperaturas? Así es, así es. Inclusive ya tenemos ya mucha venta de agua embotellada, de lo que es el garrafón de 19 litros, ya se está presentando algo de escasez a ciertas horas, ciertos días. Ya la venta de hielos ya se disparó. Los dispensarios de agua purificada también ya se disparó la venta, ¿verdad? Entonces, pues sí, ya se están viendo los efectos de esta temporada. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.